¡Vamos, vamos, carajo! ¡Bien! ¡Chicha! ¡Bien, bien! ¡Carajo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chube! ¡Chube! Se desalban entre ellos. Hay mucha alegría. Y después de este resultado... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Guarda, guarda! ¡Bien, cucheta! ¡Cuchachos! ¡Una oración, señor! ¡Vamos, señor! ¡Una oración! ¡Una oración, señor! ¡Pillín! 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 ¡Por esta criatura que tuvo 45 minutos de nacido! ¡Júy! ¡Mire, su vez es el triunfo, la vez es el triunfo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Esto es por el sacrificio de cada domingo! ¡Vamos, cada domingo! ¡Haz esa familia! ¡Y toda la familia es nosotros, carajo! ¡Esto es por el sacrificio de cada domingo! ¡Vamos! ¡Cada domingo! ¡Haz esa familia! ¡Y toda la familia es nosotros, carajo! ¡Esto es Rafa Dominion Dalí! De todo el evento, porque hoy estamos a formular este campeonato y yo también participo de este campeonato, ya que cumple el 100 años el Club Unión Shanghái. Acá está el señor Pedro Vázquez, representante del Club Unión Shanghái.